Muchas veces uno inicia un proyecto, una idea desde la universidad y lo difícil es saber si realmente va a tener la repercusión que uno espera. Y en este caso particular, con estos proyectos, realmente, al menos desde el punto de vista de la ejecución, hemos tenido muy buenas experiencias, experiencias para nosotros, porque también nos va permitiendo formarnos y buscando nuevas alternativas, mejorar lo que se ofrece y también mejorar el vínculo, e ir incrementando el vínculo con cada una de las instituciones, que nos permite el objetivo principal que queremos, que es el de llegar con la universidad a toda la comunidad, lograr que la gente que a veces se siente tan distante o entiende que la universidad está tan distante, comprenda que no es así y que cualquier ciudadano tiene igualdad de posibilidades para acceder a la universidad, para lograr su formación o buscar aquellos conocimientos que consideren que son necesarios para, a lo mejor, poder ellos desarrollarse individualmente, profesionalmente, laboralmente. Así que, nuevamente agradecerles.